hola amigos bienvenidos a este vídeo que es gusto que estén aquí nuevamente hoy vamos a hacer una sopa de mora super fácil quiero enseñarles cómo se hace y si ustedes no saben qué es eso pues en el vídeo les voy a estar cortando y por aquí están las moras este es un monito la voy a estar cortando para hacer la sopa de esto también se pueden hacer pupusas de aquí vamos a sacar las hojitas y vamos a hacer la sopa bueno aquí tengo ya las moras cortadas y vamos a empezar a hacer la sopa a esto también vamos a agregar verdura para que la sopa nos quede bien rica bueno entonces ahorita vamos a empezar con la preparación esto se hace así saca uno solo las hojas y tal vez lo más tiernito de el tallito de las moras para las moras también podemos hacer pupusas quedan bien ricas las pupusas de mora bueno la mora es como familia de los papelillos no sé si conoce los papelillos y las moras se pueden encontrar en el supermercado recuerden que es un monte para hacer sopa no es este no es de las moritas de fruta verdad que hay unas moritas moraditas chiquitas que son aciditas no no es de esas y por aquí ya tengo otro poco que piqué y aquí tengo la verdura que vamos a estarle poniendo y ya puse a herver el agua en que la vamos a estar haciendo por ahí tengo la olla el sabor de la mora es como amarga y un poco este simple darle sabor pues tampoco solo le vamos a poner sal y un poquito de consomé para darle sabor y ahí estaríamos bueno aquí la voy a tener la vamos a lavar antes de ponerla a cocer pero ahorita estoy dejando que herva el agua y en lo que herve el agua voy a cortar los vegetales que le voy a poner le voy a poner un pedazo de zanahoria se le pone la verdura que ustedes le quieran poner como zanahoria este papa whisky yo whisky no le voy a poner porque no me gusta y también cuando ya está cocido se le pueden poner huevos este así crudos para que se cozan allí verdad enteros lo ponen en una paella yo lo voy a estar mostrando y se lo echan hay algunas personas que lo hacen este que le ponen los huevos los baten así lo echan y ya en la sopa se hace en pedacitos y por todos lados regados así no me gusta a mí me gusta que quede el huevo entero ahí en la sopa y bien rico ahí queda como un huevo cochado de estos para que nazca la mora de estos si volvemos a sembrar estos que ya cortamos lo ponemos en la tierra vuelven a nacer y seguimos uniendo mora solo que es necesario que les estemos poniendo agua porque si no se secan así volvemos a sembrar estos palitos que ya no los vamos a usar y vuelven a nacer así es como se mantiene mora uno y si no pues las compra una luego si ya está hirviendo le falta que hierva el agua vamos a cortar la verdura aquí podemos poner la verdura como nos guste el corte que nosotros le queramos hacer la zanahoria yo la voy a poner así igual a papa ahí si ustedes quieren la verdura un poco más chiquita igual a cortar esta hay que lavarla luego para ponerla a coser y aquí tengo cebolla que le voy a poner tengo chile verde o este y también tengo un tomate todo esto no lo he lavado ahorita lo voy a lavar para ponerse y cuando echemos las moras vamos a ponerle toda la verdura a un mismo tiempo para que esté todo rápido las moras en 20 minutos ya está la sopa es una sopa súper rápida bueno ahorita voy a poner a coser las moras ya cuando el agua esté hirviendo ponemos las moras ya a la vez y ahora le voy a poner la verdura que ya picamos tomate, cebolla bueno la cebolla ahorita se la voy a poner no la he picado todavía esta yo la pico así directamente a mí me gusta que el corte de no lo hacer lo prolijo cuando es una sopa me gusta que la verdura quede grande y no así súper finita no me gusta pero allí es como les guste a ustedes entonces aquí solo vamos a dejar el verde unos 20 minutos mientras esté la verdura que se ablande la verdura ya vamos a tener la sopa y y le voy a poner la sal y el consome hay que taparla para que herva súper rápido y con unas tortillitas recién hechas va a quedar deliciosa nuestra sopa bueno amigos ahorita ya estuvo la sopa quiero que vengan a ver por acá y la verdura ya estuvo miren la zanahoria la papita verán que deliciosa ya más o menos le probé el sabor y ahorita le voy a poner huevos como les dije entero porque a mi sí me gustan aquí tengo los huevos y miren son indios huevos indios si pueden ver son blancos de gallina ponedora son un poco más amarillas y lo voy a poner aquí en una en un platito por cualquier cosa una nunca sabe y aquí vamos a hacer esto miren hacemos huevos así así como hacer huevos pochados y fuga el huevo miren qué bonito y ahí se va a coser el enterito y ahora vamos a hacer lo mismo con el otro huevardo si igual lo quieren hacer batidito lo pueden hacer pero algunas personas cuando tienen el huevo aquí le hacen así lo guaten todo y luego lo echan pero todo se rellen en toda la sopa y queda todo el huevo por todos lados a mí así no me gusta pero si ustedes lo pueden hacer vean qué rico queda esta sopa y aquí no movemos nada y donde estaban los huevos allí se van a coser solo le vamos a dar unos minutos más para mientras se cosen los huevos incluso si le apagamos los huevos ahorita ya con el vapor se terminan de coser pero yo lo voy a dejar un ratito aquí y entonces vamos a servir nuestra sopa y con tortillas recién hechas que ya las hice también bueno voy a sacar la sopa ya estuvo y la voy a servir miren por aquí tengo las tortillas y aquí voy a sacar con cuidado el huevo que es lo primero a ver si lo encuentro si no me ha perdido aquí aquí está miren entre medio de las moras ahí va el huevo miren quedó literal como un huevo pochado miren el término de ese huevo wow me admiro me admiro un pedazo de zanahoria mejor en lo de ser de papa y como más nos guste vamos a ir sirviendo las sopas esta hirviendo ahorita voy a sacar bastante papa porque a mi me gusta mucho la papa miren que rico miren así estaría quedando nuestra sopa ahorita voy a probar las sopas ahorita voy a probar las sopas miren la hojita de mora miren la hojita de mora super sabroso así que espero que les haya gustado mucho este video esta receta de una sopita super fácil y super rápido de hacer en 20 minutos o en 25 minutos lo mucho en lo que la verdura está y ya tenemos lista nuestra sopita pueden buscar estas moras en el supermercado o si son del campo pues nacen en el campo bueno amigos gracias por haber llegado hasta acá nos vemos en un siguiente video adios